Hola, hola, buenos días, bienvenidos como cada jueves a Vida en Balance con Aileen Curi. Yo contentísima de compartir con ustedes y hoy tengo un invitado especial porque nos vas a estar hablando de un tema importantísimo, señores. Estamos en noviembre, que es el mes de la familia y es un mes donde exaltamos los valores familiares, ¿verdad? Pero no solamente quiero exaltar los valores familiares, sino hablar sobre la familia como núcleo y cómo lograr una familia inquebrantable. Así que tenemos a Christian Petit con nosotros, él es comunicador, productor, pastor, bueno, de todo un poco, pero bien, ¿eh? Y nos va a estar comentando sobre eso, dándonos unos tips para nosotros lograr una familia fuerte. Pero eso va a ser luego de la cápsula de fitness que hoy tenemos una rutina completa para el cuerpo completo. Así que trata de ejercitarte, no dejes de hacerlo para tener una vida saludable y nos vemos luego de la cápsula. Y en el día de hoy estaremos compartiendo una rutina que va a trabajar el cuerpo completo. estaremos trabajando piernas, brazos, abdomen, todo en un solo entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en una próxima entrega y recuerda lo que siempre te digo, rendirse no es una opción. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos al aire, ¿verdad? Estamos al aire. Y digo la palabra porque precisamente la persona que tengo aquí es parte del staff, ¿verdad? De la producción y de los comunicadores que conforman el... Estamos al aire, por pura vida, ¿verdad que sí? Él es Christian Petit, comunicador y también pastor de la iglesia Tributo Church. Así es. Ves que me lo sé. Y nosotros tenemos... Hola, Christian. Buenos días. Buenos días a toda la gente que nos está viendo en este momento. Gracias por, Aileen, por esta invitación increíble a este espacio Vida en Balance. Y creo que a propósito de balance vamos a hablar de esa familia balanceada, de ese balance que necesita la familia para que pueda mantenerse firme en estos días tan difíciles. Así que para mí va a ser un placer acompañarles en este espacio matutino, pero que si es de tarde y lo estás viendo ahora de tarde o donde quiera que te encuentres, bienvenido. Así mismo es. Tú dijiste una palabra muy clave. Mantenerse balanceados en estos tiempos que vivimos. Mantener una familia en balance. Una familia a prueba de bala. No es fácil. No es fácil. ¿Y cómo se logra eso, Christian? Bueno, a propósito de este tema de familia, de este mes de noviembre, que es el mes de la familia, y a pesar de yo, Aileen y yo hemos sido muy atrevidos, porque tal vez ustedes me ven un poco joven, y yo soy todavía de un matrimonio de apenas seis, casi siete años de casados, pero de cuatro. Pero son un tiempito. Pero cuatro de amores. O sea que estamos hablando de que casi diez años juntos con la misma pareja. Y debo decir en esta experiencia, pero por experiencia de familiares, por experiencia, por ejemplo, de mis padres, veinticinco años de casados. ¿Qué hay que hacer para uno tener un matrimonio en balance? ¿Para tener una familia estable? ¿Para qué? Para lidiar con tantas cosas. Y quiero compartir algunos tips con ustedes. Y uno de ellos es disfrutar de la compañía uno del otro. Primero, yo creo que cuando la pareja puede levantarse, por ejemplo, en la mañana, una práctica que a mí me funciona muchísimo, de tomar café, tal vez hoy no me tocó porque tuve que estar súper temprano aquí, pero levantarnos tempranito a ese cafecito juntos, antes de la ida al trabajo, o antes de que cada uno vaya a desarrollar sus actividades, hablar un poquito, y voy a decir este término, hasta chismear un poquito entre parejas. Y comentar los últimos acontecimientos. Los últimos acontecimientos. Hasta eso es válido porque es un tiempo donde se comparte en familia. Así que yo creo que disfrutar ese tiempo juntos es importante. Hay que buscar ese tiempo juntos, aunque se tenga muchas actividades. Sí, hay muchas actividades. A veces mi esposa y yo que nos toca trabajar juntos. Y mira que no es fácil trabajar y llevar la vida en pareja porque hay que saber dividir, porque entonces estamos llenos, trabajamos en un mismo proyecto, en la misma empresa. ¿Y cómo se logra? Ya que tú lo mencionaste. ¿Y sabes cómo se logra? Eso es bueno, es interesante porque también hay muchas personas que pueden estar en esa situación. Tú sabes que a veces nos toca ir a almorzar y cuando, por ejemplo, no hemos comido, en el día toca almorzar y aprovechamos y nos damos esa escapadita y almorzamos juntos. Que aunque estamos juntos en el trayecto del trabajo, pero ese tiempo de almuerzo, aunque no tocamos temas de trabajo, laborales, pero es el tiempecito donde comemos, donde hablamos, donde disfrutamos, donde pedimos un cafecito para continuar la tarde. Y yo creo que se trata de buscar esos pequeños momentos en el día que aunque haya mucho ajetreo, mucho trabajo, uno pueda darse cariño, uno pueda apapacharse, uno pueda darse una escapadita, vamos a tomarnos un café, vamos. Son esos pequeños detalles que hacen que la relación sea diferente y que no sea monótoma. Por ejemplo, no siempre comemos juntos, pero si vamos a comer, vamos a un buen sitio, o pedimos algo diferente, o conocemos un restaurante diferente, o si vamos a comer en casa. Pero es como sacar ese tiempo donde vamos a hacer algo diferente al trayecto o a la monotomía del lunes a viernes. Vamos a comer en un sitio diferente, en una ruta diferente, o hablar de temas diferentes mientras almorzamos. Yo creo que esa parte ayuda mucho. Además también de sacar un tiempo para que la pareja también disfrute un fin de semana, irse de viajes a aquellos que puedan viajar, sobre todo sacar ese tiempo de apapacharse, de darse ese cariño. Yo creo que desarrollar esa amistad, aparte del sexo es importante dentro de la relación, el amor es importante, pero cuando en el trayecto de la relación uno siente que hay cosas que se van avanzando con el tiempo o que ya se vuelven parte de la monotomía, esa amistad, cuando tú logras ser amigo de tu pareja y entender, porque qué es lo que trae el divorcio, dicen los expertos que manejan este tema, los terapeutas, psicólogos y psiquiatras, muchos sostienen que es la incapacidad de tolerancia de ambas parejas. Es la capacidad donde ya yo no te aguanto, por ejemplo Aileen, y tú tampoco me aguantas a mí, no aguantas mis defectos. Y a veces mis defectos se vuelven más que mis virtudes. Entonces, esa incapacidad de tolerancia es lo que nos lleva a veces a decir, mira, ya yo no puedo estar con X o tal persona. Y esa palabra que tú has mencionado, la amistad entre la pareja, es muy, muy importante. Hay parejas que son parejas pero no son amigos. No son amigos, no se conocen prácticamente. Entonces, eso es vital, porque a un amigo tú le cuentas tu cosa, a un amigo es como tu confidente. Tu partner, como dicen. Tu canchanchan, o sea, tu paño de lágrimas. Si tú no puedes desarrollar eso con la persona que tú convives, eso entonces imagínate. O sea, tú vas a ser amigo del que está afuera, pero entonces no tengo nada que hablar con mi pareja. Eso es increíble. Por eso también hay un tip que dice, jueguen juntos. Señores, jugar juntos, juegos de mesa en pareja. Yo me encontré con un amigo mío. Me dice, ya no, tú estás hablando de eso. Me dice, ¿de qué? Pero dime tú, ¿uno va a celebrar su cumpleaños con los amigos? ¿Y qué es lo que uno va a hablar con su pareja? Digo yo, ¿cómo? Yo me quedé así. Y dije, bueno. Eso es una palabra complicada. Hay una saturación ahí. Pero sí, señores, jugar juntos, se pueden organizar salidas, se pueden preparar los juegos de mesa. Los niños, si hay niños en la familia, se pueden incluir a jugar. Recuerdo una familia, una pareja que le decía a su esposo, mira, aquí tú no eres mi esposa, aquí tú estás compitiendo, aquí tú estás participando en esta, en este. Y eso es válido también. Claro. Donde se pueda compartir un juego de dominio. Dominicana es el país culturalmente donde más se celebra y donde más juegos y creatividad hay. Entonces, ¿por qué no hacerlo? A nivel de tu pareja, a nivel de familia, practicar un deporte juntos ayuda mucho. Vamos a, por ejemplo, en mi caso, yo comencé a montar bici, que es uno de mis deportes favoritos, el ciclismo, y tenía siglos de adolescente que no lo hacía. Entonces, compré una bici y ya tengo vista, la que le voy a comprar a mi esposa para que practiquemos ese deporte juntos. Claro, claro. Y así se mantiene saludable. Nos mantenemos saludables. Ahí hay balance. Claro, hay balance. Porque la vida tiene muchas aristas. Y todas hay que tenerlas más o menos en balance. ¿Y a quién no le gusta montar bici? Es una aventura. Nos vamos al mirador o nos vamos por el sector donde pueda ser. Recuerda la niñez. Claro. Entonces, yo creo que es un tema de ponerse de acuerdo. Tú sabes que la Biblia habla del poder del acuerdo. Y yo creo que no hay algo más poderoso que cuando una pareja puede ponerse de acuerdo con su cónyuge, cuando las parejas se ponen de acuerdo para lograr algo. Puede ser una empresa, puede ser... Así como dice que donde hay dos o más reunidos, así el Señor está. Y también habla de que cuando tenemos fe y nos reunimos y pedimos con fe, eso es hecho. Lo dice la Biblia. Así cuando las parejas o cuando cualquier grupo se pone de acuerdo, ¿por qué algunas empresas funcionan? ¿Por qué algunos proyectos funcionan y otros no? Porque hay un equipo que está de acuerdo, enfocado en una visión a salir adelante. Yo creo que cuando las parejas dicen, mira, vamos a trabajar esto, vamos a limitarnos en este sentido, vamos a enfocarnos en esta área, puede ser en lo económico, puede ser en lo social, puede ser en cualquier área, en lo laboral, yo creo que se va a ver resultados. Porque no hay una cosa que funcione más, no hay algo más poderoso. Cuando nosotros oramos y pedimos a Dios para que las cosas pasen y trabajamos en función de eso, pero cuando tú te pones de acuerdo y se trabajan en los propósitos y se trabajan en las debilidades para mejorarlas y se vuelven fortalezas y lo que es más fuerte lo mejoramos todavía para ser mejores, las cosas pasan, Aileen. Claro que sí, ponerse de acuerdo implica buena comunicación. O sea, estar comunicado, saber qué te gusta, qué te molesta. Es otro punto, la comunicación, pero de ahí viene la amistad. Donde no hay amistad, no puede haber comunicación. Comunicarse y decir, mira, mi amor, así es que lo vamos a hacer. ¿Qué tú sientes? ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Pero además... Y decir que te molesta también cuando te molesta. Claro. O sea, algo que no te gusta, tú decirlo. No tienes que llegar a pelear, pero sí, sinceramente, mira, de esta forma, en tal cosa. O sea, tú ser sincero para que lo... Si todo está bien, todo está bien. Mejor es ser sincero y decir, mira, esto no me gusta de esta forma, qué sé yo. Y ya el otro, a lo mejor para el otro. Eso no es una gran cosa, pero para ti sí. Claro. Me estoy sintiendo incómodo con la luz. Por tal cosa. Hay que hablarlo. Pero ese es el poder del acuerdo. Claro. Porque cuando yo me pongo de acuerdo contigo, es porque hay un entendimiento en ambas partes. Hay buena comunicación y yo estoy de acuerdo en cómo estás hablando, en cómo lo estás planteando. Y si no estoy de acuerdo, también lo digo para llegar al acuerdo. Claro. Porque ahí es que está el asunto. Y hay un punto muy importante también, el tono de nuestra voz. Ahí entra mucho. Ahí pudiéramos hablar hasta de un tip de comunicación. El tono de nuestra voz en... O sea, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Sino cómo se dice. Porque ahí también es parte. Eso es cierto. Ahí vemos si cuando tú hablas, hablas en un tono autoritario, si tu comunicación es agresiva, si tu comunicación no es asertiva, eres una persona que ofende cuando hablas. Y eso puede ser tanto la mujer como el hombre. Tienes que ver. Porque no hay una cosa que le moleste más a un hombre. Y yo me incluyo que cuando una mujer quiere algo y te lo pide de mala manera. Sí. O sea, la mayoría, y yo sé que muchas mujeres también lo piensan así de sus parejas, cuando nos podemos sentar, ay, mi amor, me gustaría que hiciéramos esto, vamos a salir o vamos a cambiar o vamos a hacer tal cosa. Pero no una imposición. Igual para el hombre, aunque el hombre es la cabeza y es quien tiene dirección de sostener, según la Biblia y demás, el hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil. Fíjate que ahí el tono de nuestra voz es importante. ¿Cómo estoy comunicándome? Porque probablemente tu comunicación es equivocada o las cosas no están funcionando porque te estás comunicando mal. Estás siendo autoritario, no estás siendo amoroso, no estás siendo delicado al hablar o delicada. Por eso hay hombres que prefieren, entonces, te dicen, mira, mi mujer no puede estar en un grupo, en un círculo, porque siempre pareciera que está peleando. O viceversa, ay, no, no, ese hombre no se puede invitar, no puede estar. Qué triste es que a veces están en los grupos de pareja y alguien dice, ahí viene fulano, hay que tener cuidado con fulano. Fulano siempre hay un lío, es una persona incomprensiva, es de un carácter difícil, no puede estar en los grupos sociales. Y nosotros mismos con esa forma de ser nos vamos excluyendo y nos vamos haciendo a un lado. Y eso afecta también el matrimonio porque nadie quiere andar con una persona que hable duro, que esté peleando, que esté con un carácter peleón, que sea gruñón o grullona. Entonces, vamos a trabajar nuestro tono de voz, nuestra comunicación, que sea amigable, que sea afable, que sea entendible. Y eso nos va a ayudar también a llegar a acuerdos. Exactamente. Siempre ver entonces la familia como un proyecto. Así como tú ves tu empresa o tú ves lo que se hace. Ver la familia con esa gran importancia de mantenerla siempre, como dicen, como las matitas, darle el agua, todo lo que necesita. Lo que pasa es, Aileen, que si le echas mucha agua se ahoga. Si le da mucho sol se quema, es un balance. Por eso te digo, darle lo que necesita de manera balanceada. O sea, estar atento a qué es lo que verdaderamente necesita la familia para nosotros realmente poder lograr que sea una familia equilibrada. Y no hay familias perfectas. Todos, toda familia carece de algo. Las familias son increíbles. Cada familia es diferente. Sin embargo, tú que estás a punto de casarte o tú que estás iniciando un nuevo proyecto de familia, tienes la oportunidad de comenzar en tu familia núcleo a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando nos estamos casando? Se están uniendo, están convergiendo juntos. Dos tipos de familia. Tú vienes de un concepto, de un círculo familiar diferente. Él también o ella. Entonces, van a unirse a convivir y tú no puedes traer las mañas de tu familia, como decimos en buen dominicano. O sea, cada uno va a traer lo mejor de sus familias para entonces comenzar una familia núcleo diferente. Porque a veces nosotros venimos arrastrando muchísimas lealtades invisibles, que son otros conceptos que otros profesionales manejarán mucho mejor que yo. O a veces arrastramos muchas ataduras. O a veces arrastramos muchos comportamientos, actitudes negativas de nuestras familias. Que son aprendidas porque las hemos absorbido, porque hemos visto esos ejemplos y reaccionamos de esa forma. Porque fuimos formados así. Entonces, si nosotros no salimos de eso y traemos y arrastramos eso, que lamentablemente eso siempre pasa, nuestra familia no va a funcionar. O sea, nosotros vamos a traer otra familia parecida a la nuestra con las mañas y los defectos. Entonces, vamos a ver en qué falló mi familia. Hay cosas de mi familia que yo amo, de mis padres, de mis hermanas, que yo no la quiero repetir. Porque fueron cosas que o nos afectaron en algún momento o me afectaron o no funcionaron. Entonces, yo no puedo cargar con eso. Yo tengo que sacar lo mejor de mi familia. Ella tiene que sacar lo mejor de la de ella. Y entonces, en eso va a converger en que nosotros hagamos un núcleo de familia diferente. Yo creo que es muy importante esa parte de que hagamos esa autoevaluación. Hay que ser muy honestos para uno ver. Pero, sobre todo, la familia es primero. Exactamente. A veces la gente quiere ir a salvar el mundo. Decía la madre Teresa de Calcuta, esta frase la dijo mi pastora hace unos días y me gustó muchísimo. Si quieres salvar al mundo, ve a tu casa y ama a tu familia. Yo creo, anda mucha gente que quiere salvar al mundo, que quiere ayudar a otros, que está dando consejería. Pero cuando tú vas, que hablábamos nosotros fuera del aire, cuando tú vas a su vida privada, es un desastre y no hay una coherencia. Señores, la casa, la familia primero. Hay que trabajar en el aspecto familiar. La iglesia viene después. Los clubes sociales vienen después. Es que tú no puedas lo que tú no tienes. Entonces, nosotros queremos ayudar y vender. Sin embargo, nuestra familia está haciendo un desastre. Primero trabaja tu familia y después sigue trabajando las otras. Desde lo interior hasta lo exterior. Primero trabajamos lo interno para que luego, cuando vayamos afuera, pueda funcionar. Porque a la larga, tarde o temprano eso se cae, Aileen. Así es. No hay mejor, tú sabes que no hay mejor persona que pueda decirte cómo es una familia que tus vecinos. Esos vecinos que están al lado en el apartamento, que se tiran todo eso show, toda esa pelea, todo eso plato que se caen. A veces se escuchan muchas cosas. O ese vecino que iba al lado de la casa que dice, pero esa familia, pero esa familia se está matando. Y eso, que ese señor es un señor púlcuro y se vende, o esa señora se ven respetables. Y en las fotos, en las redes, eso es unidad. Pero mentira. Entonces, esa parte hay que trabajarla para que cuando vayamos frente a un público, cuando estemos dando una conferencia, cuando estemos dando una consejería, cuando vayamos a vernos o seamos expuestos a nivel público, esa incoherencia nos salga. Porque siempre alguien va a decir, pero ¿y quién es el secretario? Siempre alguien nos va a señalar. Y qué pena que ese señalamiento sea con razón, porque no hayamos resuelto eso en casa. Así es. Bueno, señores, ha sido muy interesante esta plática con Cristian. Este tema es largo, Aileen. Sí, es que este es un tema largo. La familia es amplia. Tiene que salir una parte 2, hacerle una continuación. Ya lo dejamos aquí eso. En el plató ya lo pusimos, para que tengas el compromiso de en una próxima entrega poder continuar con, coordinemos. Vamos a ver si invitamos a Leoni también para que esté con nosotros. Sí, ya que vengan los dos. Y a ver esa, escuchar esa otra parte. Ella es chulísima, su esposa. Eso parece el novio, yo dos. Bueno, señores, pues nada, lamentablemente estamos ya, llegamos al final de nuestro programa Vida en Balance. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que esto va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Aileen Curi Fitness. Así que, pórtense bien, cuídense mucho y muchas bendiciones. Gracias, Aileen, por invitarnos y pásenla bien ustedes también. Saludar a la gente que está en la web, conectada por Instagram también. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Sí, a ellos les vamos a dar su saludito extra ahora. ¡Suscríbete al canal!